Quiero contarles que yo en este momento me dedico al estudio de la geometría algebraica en particular, a la clasificación de superficies de tipo general. Y aparece una palabra curiosa en este tipo de clasificación que es la palabra geografía. Espero poder más o menos indicarles por qué se llama geografía. El título en inglés es Advanced on the Geography of Surfaces of General Tide. Pero pues como todo está en español, entonces la charla y el título ahorita están en español. Y antes de iniciar quiero mostrar un poco cuál ha sido mi camino y quiénes han estado detrás de ese camino mío como matemático. Está el profesor Roberto Ruiz con quien trabajé en teoría de categorías y lógica en la Universidad del Valle. Luego llego a la Universidad Católica de Chile a hacer mi maestría y me encuentro con el profesor Suken Dumerotra, un profesor de la India que llegaba a enseñar a la Católica, estuvo un tiempo allí. Él hace geometría algebraica y se dedica a los espacios de Moduli, en particular a los esquemas de Hilbert. Entonces hice una tesis sobre geometría algebraica, pero en el área de esquemas de Hilbert, de superficies, esquemas de Hilbert de puntos de superficies. Luego él se va y empiezo a trabajar, él se va por motivos personales. Una de las cosas que uno tiene cuando llega a otro país es que se encuentra con otra cultura. Y si bien él está muy acostumbrado a la cultura occidental por su amplia trayectoria en Estados Unidos, su esposa no. Entonces encontrarse con la cultura latina, ella le dio muy duro y decidieron devolverse a la India. Me invitó a Chennai, pero no, 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 no estuvo mis planes de irme para Chennai. Me encuentro con alguien que también le debo mucho, el doctor Yankar Lursua. Él no es tan teórico como el profesor Roberto Ruiz, no hace esquemas de Hilbert ni cosas teóricas como el profesor Sukendu. Él es más bien de generar teoría para resolver problemas y entonces a eso me dedico en este momento. Quién sabe qué haga después, pero al profesor Ruiz le debo entender las cosas desde una visión arriba, más amplia, teoría de categorías. Entrarme a la geometría algebraica se lo debo al profesor Sukendu y resolver problemas y entender que untándose las manos también uno hace matemáticas y la amplitud que me dio para estar en Francia seis meses en un laboratorio en Marsella se lo debo al profesor Urzua. Así que básicamente mi camino ha estado parado a hombros de gigantes, que son estos tres señores a los que les debo bastante. Ahora sí entrando en materia, más o menos el contenido lo que va a ver es una pequeña introducción acerca de superficies, lo que significa la clasificación de superficies, el espacio de móduli de superficies. Entendiendo eso, entonces ya puedo decir yo a qué me refiero cuando hablo de geografía, especialmente geografía de superficies de tipo general, entonces debo decir qué son las superficies de tipo general y cómo el estudio de estas dos se divide históricamente en dos tipos, en el tipo de superficies que son simplemente conexas y las superficies que no necesariamente son simplemente conexas. Y esta geografía se divide al tiempo en dos partes, en geografía de pendientes altas y pendientes bajas. Por último, quiero mostrar cuál es el resultado principal y las herramientas para llegar a ese resultado que se obtuvieron o se obtuvo en mi tesis de doctorado. Y al final mostrar algunas preguntas a futuro, que es con lo que estoy aplicando a algunos postdoctorados y posiciones profesorales al momento. ¿Más o menos de qué se trata todo? Bueno, yo trabajo en superficies, pero las superficies que trabajo en general son superficies suaves, es decir, no admito singularidades de ningún tipo. A veces se admite, pero uno las resuelve. Sí pueden haber curvas singulares dentro de la superficie, pero que esa singularidad no sea una singularidad de la superficie. Son proyectivas, es decir, ellas están embebidas dentro de un espacio proyectivo de alguna dimensión, y están definidas sobre el cuerpo los números complejos, es decir, que son 4-manifolds reales, es decir, son variedades de dimensión 4 real. Estas superficies tienen varios invariantes asociadas, y el primer invariante que uno le puede encontrar es, mire, usted se toma su superficie, le encuentra la primera clase de Cher, que es la clase asociada a las cotangentes, y utiliza el CAD PRO de él, y encuentra un numerito. Ese se llama el primer número de Cher. Otra forma de hacerlo, y que es equivalente, es simplemente, digo simplemente, pero pues no es tan simplemente, usted le busca cuál es el divisor canónico de esa superficie, que es el divisor asociado a las dos formas diferenciales. Eso le da un divisor, y entonces en la superficie uno tiene algo que se llama forma de intersección de curvas, y lo puede extender a divisores, lo intersecta, y eso le da un número. El segundo número de Cher, sería la segunda clase de Cher, que en este caso sería un número, porque estamos en dimensión 2 compleja, pero quiero recordarles que por la teoría de Hodge, básicamente ese número es equivalente a la característica Euler topológica, ¿bien? Luego uno puede preguntarse por el género, el género de esto va a ser, mire, usted toma su superficie, mira cuál es el as estructural, es decir, el as de las funciones solo morfas, le calcula el segundo grupo de ecomología, y a eso le toma la dimensión. La irregularidad es hacer lo mismo, pero ahora tomar el primer grupo de ecomología y mirar la dimensión, y uno puede entonces preguntarse por algo que se llama el plurigénero, y este plurigénero va a ser bastante importante en términos de clasificación. Entonces el plurigénero es tomar la dimensión del ceroésimo grupo de ecomología, del as estructura, del as asociado al divisor, a n veces el divisor canónico. Y por último uno tiene lo que uno llama la característica de Euler holomorfa, y esta característica pues es 1 menos H1, que es la irregularidad, más H2, que es el género geométrico, y por qué nos da 1, porque el H0 en este caso mire la cantidad de componentes que tiene, y como estamos pidiendo que sea una variedad en el sentido algebraico, y no una cuasivariedad, entonces solamente tiene un componente. ¿Listo? Entonces la característica holomorfa de Euler es 1 menos Q más PG, y gracias a la fórmula de Neter para superficies, en el sentido que la estamos trabajando, sabemos que 12 veces esa característica es igual al primer número de Cher, más el segundo número de Cher. ¿Eso qué me está diciendo? Eso me está diciendo que podemos nosotros relacionar todos los invariantes a través de esta fórmula, porque este primer número de acá es 1 menos Q más PG, entonces 12 veces 1 menos Q más PG es igual a C1 al cuadrado más C2. Así que ya hay una mezclancia de números que me van a servir a mí, para poder determinar de alguna forma las superficies, y para poder decir algo acerca de esas superficies. ¿Bien? Listo. Cuando uno habla de clasificación, uno quisiera algo del siguiente estilo. Cuando yo tengo curvas algebraicas sobre los números complejos, que también son conocidas como las superficies de Riemann compactas, uno sabe que simplemente hay de tres clases. Tiene la esfera de Riemann, que es el plano proyectivo complejo, que tiene género 0, porque tiene 0 huecos, o al mismo tiempo, uno puede decir que es la racional entre ellas, y por tanto tiene dimensión de coadira menos infinito. Luego viene la clase de todos los toros, que son las culpas elípticas, y uno sabe que por el J invariante, entonces hay el espacio de módulo grande de eso, es A1. Entonces uno ya sabe, si quiere encontrar las curvas elípticas, cómo las encuentra, y hay un invariante dado. Y por el otro lado están las curvas, o superficies de Riemann de tipo general, que son las que tienen género mayor o igual a 2, entonces son como vitoros, tritoros, y n-toros en general, que si bien uno no tiene una forma de entenderlos, uno sabe cosas sobre ese espacio de módulo, y más o menos uno dice, listo, si mi género es tanto, entonces tiene tantos huecos, y más o menos es de esta forma. A eso nos referimos con clasificación. Entonces el plurigénero nos va a permitir ver lo siguiente. Podemos dividir en cuatro grandes clases las superficies. Si ese plurigénero, que recordemos que era el H0, era el H0 chiquito, es decir, la dimensión del cero décimo grupo de comología, de tensorizar n veces el divisor canónico, siempre nos da cero, eso nos va a decir, mire su superficie, es una superficie reglada, y eso se llama que la dimensión de coadera es menos infinito. Por otro lado, si ese número en algún momento es 1, entonces vamos a tener que la dimensión de coadera es 0. Entre comillas lo que estamos diciendo es que el crecimiento de ese número es constante. Por otro lado, si ese número crece linealmente en la variable n, entonces la dimensión de coadera es 1, porque lo que está midiendo realmente la dimensión de coadera es el crecimiento asintótico de ese número. Entonces decimos que la dimensión de coadera es 1. Por otro lado, si ese número crece cuadráticamente en n, entonces el crecimiento asintótico es como 2, y por tanto la dimensión de coadera es 2. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Bueno, antes de eso. Las superficies, pues son superficies y uno dentro de ellas puede tener curvas, pero hay ciertas curvas que son especiales. Son curvas que cuando uno las mira, esas curvas son realmente una línea proyectiva compleja, y si yo miro su forma de intersección, es decir, la intersecto con ella misma, me da una autointersección menos 1. ¿Qué significa que tenga autointersección menos 1? Significa que es una curva que proviene de hacer blow up en un punto, es decir, yo tengo una superficie, dentro de esa superficie tengo un punto, lo exploto, y lo que va a tenerlo al otro lado es una superficie birracional a la que inicié, pero con una nueva curva, que me va a cambiar ese punto por una curva, que es como un P1, y que su autointersección es menos 1. Así que yo cada que tenga una curva, con una superficie, con una curva menos 1, sé que proviene de un blow up hacia abajo. Entonces, no voy a estudiar las que tengan curva menos 1, porque sé cómo eliminarlas, me restrinjo a las que no tienen curva menos 1, y a esas curvas, a esas superficies que no tengan curva menos 1, somos a las que llamamos superficies minimales. Y cuando estoy parado en superficies minimales, casi siempre tengo un único modelo minimal. ¿Qué significa eso? Significa que por la clasificación de Enríquez, uno sabe muchísimo. Uno sabe que si uno está parado, en el caso de que la dimensión de Codadira sea menos infinito, entonces están clasificadas de manera perfecta las superficies minimales. Van a ser o bien el plano proyectivo, o bien unas superficies que se llaman de Hirsebruch, que nacen de hacer blow ups y blow down de manera adecuada, de tal forma que lo único que yo tengo acá son curvas con autointersección menos n, salvo en el caso n igual 1, porque tendrían superficies con una curva de autointersección menos 1, pero estoy considerando minimales. Estas se llaman las superficies de Hirsebruch. ¿Y qué tienen de especial ellas? Ellas tienen de especial que su género y su irregularidad es 0. ¿Listo? Y eso es una muestra importante, porque digamos en el caso de curvas, si algo tiene género 0, entonces simplemente sabemos que es P1. Acá uno puede tener en superficies cosas que tienen género 0, irregularidad 0, estar en la clase de la dimensión de Kodaira menos infinito, que son las racionales, y no ser simplemente el plano proyectivo, sino además tener otro tipo de superficies que son las de Hirsebruch. Si por casualidad yo sigo con género 0, que es lo que pasa con Kodaira menos infinito, pero puedo aumentar la irregularidad, entonces yo sé perfectamente cómo son mis superficies. Mis superficies van a ser proyectilizaciones de ciertos fibrados de rango 2 sobre curvas. Esta curva no puede ser P1, porque cuando yo tengo que C es P1, me regreso al caso anterior, porque todo fibrado vectorial de rango 2 sobre P1, pues es suma de fibrados estructurales twisteados, y eso simplemente twisteando de manera adecuada, me regresa a mí a lo que uno llama las superficies de Hirsebruch. Entonces hay dos clases bien estudiadas para menos infinito. Las proyectilizaciones sobre curvas, que no son P1, de fibrados de rango 2, o las fibraciones sobre P1, y P2 que no posee fibraciones a P1. Luego cuando uno se encuentra con la superficie que tiene Kodaira 0, esto sí que ha sido estudiado muchísimo. Si el género y la irregularidad son 0, entonces son superficies de Enríquez. Si tengo 0 y 1, se llaman bielípticas. 1 y 0 son superficies K3, que estas superficies han sido estudiadas hasta más no poder. Y 1 y 2 son las superficies abelianas, que son la generalización de los toros. ¿Listo? Es decir, aquí yo puedo tener una estructura de grupo adentro. Pero se va haciendo más difícil cuando yo llego a la clasificación alta. Si el Kodaira es 1, pues yo sé que puedo admitirme género positivo o 0, irregularidad positiva o 0. y si bien yo no sé mucho de ellas, yo sé que si cumplen estas cosas, entonces esa superficie admite una fibración elíptica. ¿Qué significa eso? Significa que hay un morfismo de una curva de tal manera que la fibra genérica sobre esa curva, en mi superficie, yo lo que voy a ver son curvas elípticas. Es decir, imagínese un montón de curvas elípticas pegadas de alguna manera sobre una curva abajo. Claro que hay fibraciones elípticas que no son de dimensión de Kodaira 1, pero al menos sé eso. Sé que si tiene dimensión de Kodaira 1, entonces ella es una fibración elíptica. Caso contrario a Kodaira 2. Las de Kodaira 2 se llaman de tipo general. ¿Y por qué se llaman de tipo general? Básicamente, porque allí pasa de todo. Uno puede encontrar cosas tan raras como uno quiera y de hecho el paper que sacamos con mi profesor se llama superficies salvajes y a medida que pasa el tiempo les voy a explicar por qué le pusimos ese nombre, superficies salvajes. ¿Y a qué me dedico yo? A estudiar superficies. Si bien en el momento estoy estudiando superficies que son fibraciones elípticas, a lo que me he dedicado en más tiempo es a entender las superficies de tipo general. Y cuando uno quiere entender las superficies de tipo general entonces lo primero que uno se hace es decir, bueno, ¿será que hay un espacio donde yo puedo meter a todas las superficies de tipo general que cumplan cierta característica y cocientar eso bajo un isomorfismo? Por ejemplo, cuando yo tengo el plano proyectivo yo sé que el plano proyectivo lo que está haciendo es parametrizándome las líneas y eso es un espacio de módulo. Entonces, ¿hay un espacio de móduli que dado ciertos invariantes es capaz de darme cuenta por cada punto de ese espacio una superficie y solo una superficie módulo isomorfismo que cumplan que tiene esos invariantes dados? La respuesta es que sí, no la doy yo. La dio en 1977 el matemático Gisecker que demuestra que ese espacio existe y además es una variedad cuasi proyectiva con la propiedad que tiene una cantidad finita de componentes. Es decir, solamente o sea, es cuasi proyectiva por lo tanto yo puedo pensar no simplemente que es una variedad sino que es un pedazo de variedades que está pegado de alguna forma por eso tiene una cantidad finita de componentes y ustedes se preguntarán bueno, ¿por qué C1 y C2? Resulta ser que si uno le calcula a las superficies de tipo general su polinomio de Hilbert su polinomio de Hilbert queda escrito en términos de C2 y la característica glomorfa de Euler pero pues yo eso lo puedo escribir por la fórmula de Néter en términos de hay una pregunta en el chat Marlin por la fórmula de Néter yo sé que puedo cambiar la característica de Euler holomorfa para que me aparezca el C1 y el C2 así que las cosas que van a ser de género como hacía en la curva en las curvas teníamos el género nos determinaba muchas cosas aquí lo que nos van a determinar muchas cosas van a ser C1 y C2 ¿listo? entonces ¿qué tenemos por ejemplo? tenemos que cuando nosotros fijamos que la primera clase de Chern sea 1 y C2 sea 11 y noten que C1 más 11 es 12 y eso tiene que pasar porque 12 veces Ki es C1 más C2 que de hecho esta es la combinación más pequeña de números que aparece uno puede mostrar que esta este espacio de móduli es distinto de vacío porque por ejemplo la superficie de Godot que ya le voy a mostrar cómo se construye pertenece allí y para este caso en particular se conjetura que ese espacio tiene 5 componentes y en cada componente las superficies tienen solamente un tipo de grupo fundamental hasta ahora mi profesor y unos colaboradores coreanos han encontrado eso para Z5, Z4, Z3 lo conjeturan para Z2 y todavía no saben muy bien cómo hacer el caso con grupo fundamental trivial la superficie de Godot es muy simple usted tómese la quíntica de Fermat X0 a la 5 más X1 a la 5 más X2 a la 5 más X3 a la 5 igualelo a 0 aquí me faltó hacerle igualar a 0 eso simplemente me queda una superficie de tipo general en P3 luego usted se considera el automorfismo dado el automorfismo de orden 5 dado de esta manera donde Chi es una raíz primitiva quíntica de la unidad y hace el cociente ese cociente como esto no tiene puntos fijos me da una superficie suave y uno es capaz de probar que de nuevo es de tipo general calcularle los invariantes y ver que los invariantes son 1 y 11 y por lo tanto están en ese espacio de módulo pero ese espacio de módulo es muy difícil muy difícil de entender por ejemplo yo sé que Diana está tratando de entender este espacio ¿me quedé sin audio? yo te escucho listo entonces este espacio es bien difícil de entender y hay dos cosas que uno se puede preguntar la pregunta más fácil es ¿para qué valores de C1 y C2 ese espacio es distinto de vacío? y la segunda cosa que uno se puede preguntar es ¿cómo describir es cómo describir ese espacio? es decir dado ese espacio entonces preguntarme ¿de qué manera yo puedo yo puedo encontrarle un grupo fundamental a ese espacio ver si es cuasi proyectivo pero embebido en alguna parte esas cosas es muy difícil de hecho preguntarse si es distinto de vacío ya es muy difícil y la primera pregunta preguntarse ¿para qué valores de C1 cuadrado y C2 ese espacio no vacío es lo que llamamos problema de geografía ¿y por qué se llama problema de geografía? porque si uno hace una recopilación de teoremas que es el teorema de Castelnovo el teorema de Néter padre y el teorema de Bogomolomi yao callao que dicen que cuando yo estoy parado en superficie de tipo minimal que son de tipo general que son minimales entonces el C1 al cuadrado y el C2 siempre son mayores iguales que 1 además se cumple esta desigualdad que 1 sobre 5 C2 menos 36 está acota por debajo de C1 al cuadrado y la que más me gusta que es la de Bogomolomi yao callao que dice que C1 al cuadrado está acotado por 3 veces C2 así que uno tiene este dibujito si uno piensa que este es el plano Z cruz Z entonces el espacio enrosado que está determinado de aquí para arriba estas líneas que van así en diagonal es porque además tiene que cumplirse que C1 al cuadrado más C2 sea congruente con 0 módulo 12 por la primera fórmula en éter entonces está acotado por la línea Bogomolomi yao callao por la línea en éter y por la positividad tenemos este espacio entonces unos coreanos y mi asesora han dicho que la parte de afuera es como el mar en donde no hay nada la parte de adentro es la tierra en donde uno podría entonces buscar esas posibles superficies es decir cada uno de esos punticos son como X de un pirata que quiere ver si para ese numerito dado existe o no un tesoro yo más bien lo pienso como árboles porque yo después voy a mostrar qué tan denso está este espacio qué tan denso yo me puedo mover en ese espacio entonces se llama región de geografía o problema de geografía porque lo han pensado en esos términos pero la primera persona que acuñó el término geografía es Ulf Persson que ya vamos a hablar de él y vamos a ver un poco que irse punto por punto pues es una labor tediosa complicada entonces lo que uno va a hacer es tomar C1 cuadrado partido C2 esa es la pendiente vamos a llamarle la pendiente de Chern y ese numerito asintóticamente pues va a pertenecer entre un quinto y tres obviamente por ese menos 36 hay como un desfase pero pues asintóticamente vive entre un quinto y tres Pearson que fue la primera persona en la labor de geografía y colocarle ese término demostró en el 81 lo siguiente mire si usted se toma dos números enteros y positivos que cumplen la desigualdad en éter y casi la de Bogomolomilla o Callao porque no alcanza el 3 sino el 2 con un par de casos que no se cumplen entonces usted es capaz de encontrar una superficie minimal y de tipo general tal que el primer número de Chern es el entero que usted escoge y el segundo número de Chern es el entero X que usted escoge que además cumple lo siguiente es una cierta fibración de género 2 vamos a pasar eso un momento por alto pero que además son simplemente conexas entonces asintóticamente él encontró densidad de las pendientes de Chern entre un quinto y dos para superficies simplemente conexas bien entonces tengamos en la cabeza Chern introduce el término en el 81 y de una vez demuestra lo siguiente hay densidad de las pendientes de Chern entre un quinto y dos para superficies que tienen grupo fundamental trivial eso es un resultado increíble y empieza a estar en el aire desde el 77 una pregunta de Bogomolov que él decía mire si usted tiene una superficie minimal de tipo general con grupo fundamental trivial entonces esa pendiente de Chern no puede superar el número 2 y Pearson demuestra que cierto tipo de superficies que se llaman superficies de intersección completa que básicamente es que usted tiene un plano y empieza a intersectar hiperplanos hasta que hasta que la dimensión de lo que usted está intersectando sea 2 pero la cantidad de cosas que usted está intersectando son r siempre que usted está en un espacio de dimensión r más 2 es decir la dimensión va bajando de manera adecuada va a suceder que ese numerito tampoco va a superar el 2 entonces queda la pregunta ¿será que yo soy capaz de encontrar densidad hasta 3? porque yo sé que Bogomolomi Yao Callao llega a 3 pues Chen un chino muestra algo muy parecido a lo de Pearson pero mejora las cosas porque voy a hacerles un favor esos números 352 partidos 7 16 y 18644 divididos 6904 salvo unas constantes que asintóticamente no importan mucho porque no crecen dado que son 2 tercios y x es positivo y c muy grande entonces esos numeritos asintóticamente están entre un quinto que es mayor entre 0.5 que es mayor que un quinto y superan el 2 de lo que creía Bogomoló porque él encuentra que uno es capaz de encontrar densidad en este espacio para superficies minimales de tipo general con grupo fundamental trivial ¿listo? pero ya por allá en el 2010 mi profesor haciendo su tesis de doctorado encuentra unas superficies de tipo general simplemente con hexas que se aproximan asintóticamente a 2.730796 que es un poquito más grande que lo que había entonces empieza a ver la pregunta en el aire bueno si yo encontré una sucesión que llega a ese número quizás no hay densidad eso es verdad pero pues voy acercándome hay como puntos de acumulación por encima de 2 y cada vez encuentro más grandes ¿será que lo puedo superar? y entonces él con su colaborador Xavier Groló de la Universidad de Marsella demuestran en el 2015 que entre el número 1 y 3 hay densidad de esas pendientes de Cher para superficies simplemente conexas es decir que para todo R entre 1 y 3 hay una superficie minimal de tipo general con grupo fundamental trivial tal que su pendiente de Cher está épsilon cercano a R para todo épsilon ¿bien? así que si uno pega lo que hizo Pearson en el 81 lo que hizo Chen en el 87 y lo que hizo Golo y Ursúa en el 2015 uno tiene un teorema general que dice mire si usted toma un número R entre un quinto y 3 entonces es capaz de encontrar una superficie minimal de tipo general que llena densamente el espacio que llena densamente ese espacio eso significa que la geografía lineal está hecha porque recordemos que asintóticamente esas pendientes siempre están entre un quinto y 3 así que cuando yo voy donde mi asesor después de haber descartado un problema porque no salió me dice yo tengo esta cosa pero nosotros lo hicimos para superficies simplemente con hexas ¿será que somos capaces de hacer eso para otro tipo de superficies? y pues uno muy entusiasmado le dice hágale y uno se dice bueno si yo fijo un grupo fundamental distinto que no sea trivial ¿qué puedo decir yo sobre las pendientes de Cher? pues uno primero tiene que preguntarse ¿qué grupos son permitidos ser grupos fundamentales de superficies y ser en el 58 demuestra a grandes rasgos que si yo tengo un grupo finito siempre soy capaz de encontrar una variedad con la dimensión que yo pida y ese grupo fundamental así que hay muchos grupos ¿y por qué hay muchos grupos? porque si uno utiliza el teorema del hiperplano del F-chef uno empieza si uno tiene algo de dimensión 10 con el grupo fundamental el grupo monstruo entonces lo que uno hace es que uno empieza a cortar a cortar y a cortar hasta encontrar la superficie así que hay muchísimos grupos ¿y qué se empieza a creer? autores como Arno Bobil Fabricio Catanese Margarida Mendes Rita Pardini Wolf Persson Rick y Shao dicen lo siguiente mire entre usted más cercano esté a la línea de Néter más fácil o más simple es el grupo fundamental de su superficie por ejemplo se sabe que si yo estoy estrictamente en la línea de Néter entonces Horikawa N77 probó que el grupo fundamental es trivial y por otro lado los resultados de Yao y Miyaoka demuestran que si yo estoy en la línea de Bogomolo Miyaoka-Yao el grupo es un subgrupo discreto e infinito de C2 así que entre yo más cerca esté a Néter más trivial soy y entre más cerca esté a Bogomolo Miyaoka-Yao más raro es el grupo lo que nos hacía pensar cuando hacíamos el estudio ya Carlos y yo era bueno entonces los grupos que vamos a buscar en la parte de arriba tienen que ser raros y los grupos que uno busca en la parte de abajo tienen que ser fáciles es por eso es que uno divide el estudio en pendientes bajas y pendientes altas entonces primero uno tiene el grupo fundamental siempre en la cabeza pero uno puede pensar en una cosa que llama el grupo etal que es simplemente la completación profinita del grupo fundamental y es que usted toma su grupo fundamental y parte por todos los grupos finitos o sea todos los grupos normales de índice finito toma el colímite de eso eso le da un cierto grupo que se llama el grupo fundamental algebraico y para esos grupos en el 2007 Méndez López y Pardini probaron que si yo estoy abajo si mi pendiente es chiquita C1 cuadrado partido C2 es no más grande que un tercio y además no tiene cierta cosa que se llaman cubrimientos irregulares y además el grupo fundamental es finito ese grupo no puede tener más de nueve elementos y además describen cuando tiene nueve elementos qué tipo de superficie son en una superficie que se llaman de Campadelli así pues que uno puede probar fácilmente esto fue un coloreo que salió en la tesis pero es muy fácil de probar con lo de arriba y es que si la superficie es minimal de tipo general cumple que C1 cuadrado partido C2 es estrictamente menor que un tercio su grupo fundamental topológico es finito entonces ese grupo no puede tener más de nueve elementos bien y de nuevo si tiene nueve elementos entonces tiene que ser una numéricamente Campadelli por otro lado Miles Reed tiene lo siguiente Miles Reed dice mire si usted se mueve un poquito más ya no hasta un tercio sino hasta un medio estrictamente entonces o el grupo fundamental es finito o es conmesurable al de una curva eso quiere decir que hay cierto cubrimiento de mi superficie que me da una fibración o una curva de tal manera que tengo un kernel que es finito eso significa que sea conmesurable de una curva básicamente yo sé que módulo un kernel finito mi grupo fundamental es como el de una curva y el grupo fundamental de la curva pues se tiene estudiado ahora un teorema de recopilación de Reed cosas que hizo Chao Pardini que un pues sabemos que la conjetura de Reed que era lo que él estaba diciendo antes es cierta para el caso de tal si yo estoy menor que un tercio la conjetura de Reed es verdad si la superficie tiene irregularidad cero es decir perdón tiene irregularidad positiva es decir ese Q que he mostrado al principio es distinto de cero y eso se debe a las consecuencias de la desigualdad de Severi que es una desigualdad muy bonita que prueba Rita Pardini y un teorema muy complicado que dice que ese K que aparece ahí para ese caso o es trivial o es Z2 o sea Z partido 2Z que hace Chao y que un un matemático que está en Corea probó en el 85 que la conjetura no se puede extender porque encontró una superficie tal que tiene grupo fundamental que no es finito ni es como el de una curva y pendiente un medio entonces por encima de un medio no se puede extender ¿qué hacemos el profesor Ian Carlo y yo en el 2019 decimos mire si usted tiene un grupo G que es el grupo fundamental topológico de una superficie suave y proyectiva es decir es un grupo que puede ser el grupo fundamental de lo que estamos buscando entonces vamos a tener densidad de las pendientes de Cher para superficies minimales proyectivas suaves y de tipo general en el intervalo 1-3 con ese grupo fundamental que usted está fijando ¿qué significa eso? significa que en la parte de pendientes altas porque hasta ahora todo era hasta un medio ahora estoy en la parte 1,3 que es lo que llamamos nosotros pendientes altas ahí cualquier grupo que sea grupo fundamental de una superficie llena densamente ese espacio y esto era algo que no se esperaba uno esperaba bueno yo sé que las fake projective plane están acá arriba están en la línea Bogomolón y Yaocayao ¿será que entonces cuando yo subo muy arriba tienen que ser muy raros los grupos? esto me está diciendo no, mire usted tómese cualquier grupo tómese un grupo finito pero tan raro como usted se imagine o tan simple como usted quiera usted es capaz de llenar ese espacio densamente entre 1 y 3 en cambio entre 1 quinto y 1 medio ahí los grupos sí están acotados y son bien difíciles de estudiar así que nosotros ahora tenemos algo que llamamos geografía lineal y la tenemos de esta manera entre 1 quinto y 3 está lo que hacen Margarida Mentes y Rita Pardini acá los grupos fundamentales son finitos y tienen a los más 9 elementos luego está la conjectura de RIT entre 1 quinto y 1 medio que hice los grupos fundamentales o son finitos o son como el de una curva luego está acá está lo que hice yo y Ursúa que dice mire si un grupo se puede ser grupo de una variedad llena densamente este espacio y luego está la zona postdoctoral de Sergio que es la zona desconocida acá es donde pienso trabajar yo dentro de poco bueno ahora quiero hablar un poquito de las herramientas que usé yo y cómo fue la historia de probar ese teorema y las herramientas fueron ciertas cosas se llaman morfismos semiosmóvil y fibrados LEF además un teorema del EFCHEF que generaliza el teorema del EFCHEF clásico que lo hacen Goretzky y McPherson ellos acá usan topología diferencial acá no usan geometría algebraica luego algo que le llamamos nosotros truco de Catanese porque aparece en un paper de Fabricio Catanese del 2008 que él usó hubiera sido muy potente se le hubiera explotado pero parece que no y claro nosotros obtenemos la densidad entre 1 y 3 y es porque nos pegamos de la densidad de las superficies que hicieron el profesor Goló y Ursúa más o menos de qué se trata esto miren yo empiezo cuando uno piensa en morfismos semi pequeños o semi small yo empiezo con una variedad suave y una variedad normal una variedad normal piense lo que es que las las singularidades no son muy feas y cada que yo tenga un morfismo propio y sobreyectivo propio piensenlo como uno lo sabe en topología cerca de los cerrados y sobreyectivo y sobreyectivo simplemente entonces cuando uno tiene un morfismo de ese estilo entonces uno se puede preguntar por el espacio de todos los puntos cuya fibra tiene dimensión K y si se cumple que la dimensión de ese espacio más dos veces K no supera la dimensión del espacio de salida entonces va a llamarse un morfismo semi small eso lo que me está diciendo es de alguna manera que hay un producto fibrado que se puede hacer bien y además nosotros probamos que si tengo dos morfismos que son semi small el producto también es semi small y nos fuimos yo estaba yo estaba en Marsella bien 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 desesperado porque esto no salía y y acá entonces les digo lo bueno de hacer contactos yo estaba allá trabajando con el profesor Javier Roló las cosas no salían encontramos un paper donde hablaban de algo que se llama los fibrados LEF que vienen de estudiar los morfismos semi small y allí aparece entonces un nombre aparece el nombre Luca Migliorini que él define lo que es un morfismo LEF que significa que yo miro cierto morfismo asociado al N veces el fibrado lineal perdón N veces es el morfismo lineal y yo lo que miro es que en su imagen él tiene que ser semi pequeño y además defino el exponente como el más pequeño de los M para el cual al yo tensorizar N veces ese fibrado lineal el morfismo asociado es semi pequeño de ahí nosotros podemos probar algo tipo LEF tipo Bertini que lo que me está diciendo es que genéricamente cuando yo hago la restricción a una subvariedad él sigue el fibrado restringido a su subvariedad sigue siendo LEF y además que el exponente no crece pero en donde aparece Luca Migliorini que él usa un teorema que se llama el teorema del hiperplano de Lefchev de Goretzky y MacPherson que dice el teorema del hiperplano de Lefchev el teorema del hiperplano de Lefchev dice que existe una variedad proyectiva sobre los números complejos con dimensión N y yo me tomo cierto fibrado cierto divisor que es efectivo eso significa que es positivo de alguna manera entonces el grupo los grupos de homotopía grandes se pueden comparar si I es menor igual que N menos 2 entonces estos grupos son isomorfos y si I es igual a N menos 1 este morfismo es sobreyectivo entonces nosotros teníamos este este teorema que es una versión reducida que nosotros colocamos que lo que me está diciendo es que usted no necesariamente tiene eso usted lo que puede tener es un morfismo que sea propio se toma un subespacio lineal dentro de un cierto espacio proyectivo y le pide que la codimensión de eso sea C entonces usted puede comparar los grupos de homotopía superior de la preimagen de ese hiperplano y la variedad X con que usted inicia por un cierto número que no pienso explicar a uno por un cierto número que no pienso explicar ahorita pero lo importante es que si uno toma que ese número es un hiperplano que ese que ese H es un hiperplano y además el morfismo es semi small el número se reduce a I igual a N menos 2 ¿listo? entonces ya tengo un número más o menos controlable N menos 2 D realmente es muy controlable pero nosotros no sabíamos si podíamos aplicar las herramientas entonces yo tengo una amiga que está en la Universidad de Boloña y yo le escribí ve lo que pasa es que yo acá estoy en Marsella y yo sé que el profesor Luca Migliorini que definió estas cosas está en Boloña ¿vos lo conoces? y me dijo claro que lo conozco de hecho él es mi tutor no el asesor de tesis sino el tutor el que le dice qué inscribir y qué no déjame yo te cuadro una cita con él y viaja de Marsella a Boloña y hablas con él entonces yo tomé un avión fui donde él hablé con él y me dijo sí lo que están haciendo está bien y de hecho es bonito ver que esta teoría que tengo yo por acá tirada utilizando cosas de la topología diferencial se puede aplicar de esta manera a la geometría algebraica entonces eso fue algo muy bonito y por eso es bueno este tipo de eventos por eso es bueno hablar con la gente saber qué está haciendo la gente y leer en qué universidad están las personas y mirar los correos a veces uno le da miedo escribirle a la gente porque cree que la gente no le va a responder pero créanme que a veces las personas y uno mismo está más interesado en que le hablen a que las cosas se queden botadas bueno Marley entonces acá nosotros mejoramos el teorema de Catanese el teorema de Catanese dice mire usted tiene dos superficies que son suaves proyectivas y minimales es decir sin curva menos uno le pedimos cierta condición a ese divisor canónico y tomamos en la superficie y un divisor que es muy amplio y en la otra él pedía también muy amplio nosotros estamos pidiendo un fibrado left con exponente uno eso es debilitar mucho la condición entonces somos capaces de encontrar una superficie suave dentro de ese producto que es un forfol como esto tiene dimensión cuatro y esta superficie ese que vamos a encontrar es una intersección completa es decir lo hemos bajado de dimensión dos por los teoremas de antes podemos comparar los grupos de homotopía entonces tenemos que el grupo de homotopía de ese es precisamente el grupo de homotopía del producto ciertos morfismos tienen grados finitos eso nos va a ayudar para hacer unas cuentas y además podemos controlar el C1 cuadrado y el C2 de nuestra nueva superficie en términos del C1 cuadrado el B cuadrado y el gamma cuadrado de los otros elementos bien y cierta cantidad que noten que si la cantidad de más a la derecha se va a cero entonces simplemente el cociente va a ser C1 cuadrado de X partido C2 de X así que si yo controlo el C1 cuadrado de X y el C2 de X casi que estoy controlando el C1 cuadrado de S y el C2 de S que es lo que quiero cuando yo hago el cociente de manera sintótica y ahora además nos sale que el divisor canónico es BIF y es NEF eso nos está diciendo el BIC que es de tipo general y el NEF que es minimal las superficies que nosotros usamos son las superficies que crearon Roló y Ursúa que miren nos están diciendo si usted toma X en el caso anterior como XP que está indexada por cada uno de los primos este numerito de acá crece como P a la 5 y el término de orden chico y término de orden chico entonces este cociente realmente queda dependiendo de alfa de beta así que si usted controla esos números sabe eso asintóticamente donde se va y de hecho es de esa la manera ellos tiran ese número P a infinito y les queda esta función que si uno mira que hace X igual a 0 entonces me queda 8 sobre 8 que es 1 y si hace X a infinito me queda 3 y por eso tiene una la densidad uno juega simplemente con que una función continúa en ese espacio así que pegando todas las cosas pegándonos que sabemos controlar esos números que podemos escribir la superficie porque porque utilizamos el truco de Catanese y además de eso somos nosotros capaces de controlar esos grupos de homotopía por los trabajos de Luca Migliorini de Cataldo y toda esa gente entonces juntamos todo eso hacemos un montón de cuentas y somos capaces de mirar ya no la superficie X sino la superficie Y porque si tomamos la superficie X como XP pero cada una de esas XP tiene grupo fundamental trivial entonces por el punto 1 que acaba de mostrar el grupo fundamental que se rescata es el de la segunda variedad por tanto si yo tengo una superficie suave y proyectiva que cumple que el divisor canónico es NEF es decir que la superficie es minimal y me tomo un número real entre 1 y 3 yo sé que yo lo puedo Epsilon acercar vía C1 cuadrado partido C2 a esos números y que además el grupo fundamental lo tengo controlado entonces un par de preguntas antes de terminar y es ¿será que yo puedo mejorar el límite inferior que encontraron Xavier Rolo y Eka Lurzúa? la respuesta es no a eso le metimos harto tiempo y resulta ser que por cosas del destino o por genialidad de ellos lo mejor que se podía hacer fue lo que hicieron y eso nace en una proposición y es que demostramos que la mejor cota inferior que uno puede hacer jugando con los alfa y betas es 1 ahora yo sé que entre un quinto y un medio no tengo libertad total con los grupos fundamentales entre 1 y 3 tengo libertad lo que quiera pero ¿será que puedo bajar el 1? ¿será que más abajo de 1 pero también tengo libertad total? yo creo que es no pero pues eso tengo que responderlo ¿será que yo puedo clasificar mejor los grupos fundamentales con pendientes bajas? yo creo que sí es un desafío enorme para mí es ¿será que puedo demostrar la conjetura de RIT en toda su generalidad? ¿habrá que trabajar? claro que quisiera tratar de explorar la zona desconocida donde no sabemos nada y haciendo un par de mejoras ya estoy pronto a demostrar que además de tipo minimal yo puedo pedir que la clase canónica sea amplia que es un poco más y también puedo pedir hiperbolicidad en las superficies es decir que no tengo curvas enteras dentro de mi superficie y básicamente eso fue mi trabajo y más o menos les cuento cómo nació cómo fue la historia en qué momento de la historia cheque y cómo hablando con la gente la gente le dice a uno yo creo que lo que estás haciendo está bien o probablemente hay que hablar con la gente correcta gracias muchas gracias Sergio por esta charla tan interesante tan puntual está abierta a las preguntas del público por favor utilicen el sistema de la manito virtual preguntas bueno mientras las personas hacen su pregunta yo quisiera yo quisiera hacer una por mí mismo Sergio solo tengo una curiosidad no sé qué tan relevante sea pero para superficies de tipo general con estructuras spin el teorema de Ursúa Rolot también considera densidad ¿cierto? entre 2 y 3 en el caso de tu teorema pues de tu resultado entre 1 y 3 también se puede considerar las superficies de tipo general con estructuras spin o no lastimosamente no tanto o sea déjame yo te llevo a la página control L control L claro para tener estructuras spin yo lo que necesito es que el divisor canónico sea visible por 2 y yo calculo el divisor canónico en algún lado tengo el divisor canónico bueno quizás acá no aparece el divisor canónico porque no lo escribí pero cuando uno mira el divisor canónico me aparecen dos componentes me aparece la componente de X que yo puedo pegarme el hecho que las de ellas son spin y la de Y pero pues yo no sé si la de Y sea spin o no entonces me aparece una parte que no puedo dividir por 2 necesariamente excelente excelente Plinio me va a preguntar Plinio Plinio puede es la pregunta a Sergio si te explicamos tengo una curiosidad vos mencionaste bueno estás trabajando en superficies son superficies en dimensión 2 compleja entonces en dimensión 3 al 4 mencionaste de curvas que bueno son curvas dimensión 1 compleja entonces terminan siendo superficies reales dimensión 2 ¿hay alguna forma algebraica o digamos lo que hayas visto trabajado detectar las curvas dimensión 1 reales en este tipo de superficies no no sé cómo detectar cosas que no sean complejas gracias 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 profe ruiz preguntas para Sergio mientras tanto de nuevo tengo una pregunta ¿cambia mucho el grupo fundamental de las estructuras si uno considera la estructura de spin sobre la superficie de tipo general al menos al menos para el caso simplemente con exo no porque ya hay densidad y no debe no debe ah espera 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 lo que pasa es que cuando uno llama en geometría algebraica no sé digamos en otro tipo de geometría spin además uno de pedirle el hecho que el divisor canónico sea divisible por 2 uno pide que sean con pi 1 trivial que sean que perdón que sean simplemente con exas pero simplemente con exas o sea de grupo fundamental trivial trivial sí ahora si yo le pido que simplemente que el divisor sea canónico por 2 sea el divisor canónico sea divisible por 2 yo creo que uno sí puede sí puede hacer muchas cosas con el grupo fundamental y si no creo que cambien tanto pidiendo eso excelente Sergio gracias